Esdras, capítulo primero. Aquí entramos nosotros en uno de los libros que son conocidos como de post-exilio. Terminamos nosotros en Crónicas, Segunda de Crónicas y también Segunda de Reyes, porque los hemos estado estudiando al mismo tiempo, pero no leímos la vez pasada los últimos dos versículos de Segunda de Crónicas del capítulo 36, que son los últimos versículos de Crónicas, que en realidad son muy parecidos casi literalmente a los primeros versículos de Esdras. No es cronológico el asunto aquí porque hay un periodo de 70 años que va a suceder. Aquí nos estamos brincando 70 años directamente desde que fue llevado cautivo Israel. Y la historia de estos 70 años, más que nada los podemos ver descritos en parte de las profecías de Ezequiel, pero sobre todo en las profecías y en la historia de Daniel, que fue uno de los que fueron llevados en la primera cautividad hacia Babilonia, que se llevó en Abucodonosor, fue Daniel con sus amigos. Y si quieren informarse más de lo que estaba sucediendo durante estos 70 años, pues es bueno leer las profecías de Daniel. Nos dice aquí, en el primer capítulo de Esdras, que en el primer año, bueno, leamos para que nos demos cuenta cómo es casi igual, los últimos dos versículos de Segunda de Crónicas, capítulo 36, más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén. Fíjense qué especial, él me ha mandado. Que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y es exactamente lo que nos dicen los primeros versículos de Esdras, donde dicen el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, o sea, él es el verdadero Dios. ¡Qué tremendo! Y luego dice que edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y nos va a decir que el Señor va a despertar el Espíritu en muchas personas de salir de Babilonia. Los judíos, antes de ser deportados a Babilonia, eran principalmente agricultores. Tenían sus haciendas, bueno, del terreno que el Señor les había dado, y sabemos que eran agricultores y tenían ganados, y todas estas cosas. Pero ya después que entraron a Babilonia, la mayoría de ellos se hicieron comerciantes, y son excelentes comerciantes los judíos hasta el día de hoy. Pero aquí lo que el Señor está haciendo es no solamente traer gente que nuevamente va a poblar el territorio de Israel, sino también gente que su corazón esté en servir a su Dios. Porque lo primero que va a hacer aquí, lo que está diciendo Ciro, es la reconstrucción del templo. Dice, me ha mandado a mí, el Dios de los cielos, que haga esto. Ahora, ¿cómo se lo mandó? O es el primer año de Ciro, rey de Persia, es el 538, que también es el primer año de Darío de Media, o también le llaman de Persia. Ese es reinado Medo-Persa. Y lo que sucede es que, en esta época, fue cuando fue conquistada Babilonia, durante el reinado de Belsasar. Ustedes saben que los vasos y todos los utensilios de oro que había en el templo, como vamos a leer aquí más adelante, fueron llevados por Nabucodonosor y los metió en la casa de su Dios, que él adoraba. Después terminó convirtiéndose Nabucodonosor para adorar al Dios verdadero. Pero en ese momento se llevó todos los utensilios que había en la casa de Dios, que quedaron allí en Babilonia, hasta el reinado de Belsasar. Estaba teniendo una fiesta y estaba bastante ebrio. Y quisieron hacer adoración al Dios del oro y de la plata y mandaron traer los vasos que habían sido consagrados para el templo, que el templo ya no existía, porque lo había destruido Nabucodonosor. Pero estos vasos habían estado consagrados y empezaron a beber él y los que con él estaban. Entonces apareció una mano que empezó a escribir en la pared, nos dice Daniel capítulo 9, que empezó a escribir en la pared esta mano y el rey dice que empezó a temblar de tal manera que sus lombos, dice, se desfallecieron y empezaron a pegar las rodillas una con la otra y pues fue donde le dice ahí Daniel, que es el que interpreta la escritura, tu reino es quitado de ti, tú has sido pesado en balanza y has sido encontrado falto, así que Dios te va a quitar. Y ese mismo día murió Belsasar y el reinado fue entregado, nos dice Daniel en mano de Darío. Pero aquí nos habla de Ciro. Ahora, no hay tal contradicción. Yo estaba leyendo un comentario que dice que es muy probable que Darío, quien después, unos 20 años más adelante, va a tomar el reinado también de Media y de Persia, que era la potencia mundial. En el momento que, ustedes se acuerdan de la visión de Daniel en donde el Señor le da que la cabeza de oro de una imagen es él, el rey soberano en ese momento del mundo era Nabucodonosor. Dice, pero después la imagen tenía el pecho y brazos de plata que eran el reinado Medo-Persa, dos reinados que se unen para ser la potencia mundial. Y después va a venir el reinado de Grecia, donde Alejandro el Grande pues derroca el reinado Medo-Persa. Y después las piernas de hierro que significaban el reinado romano, ¿verdad? Y después dice los 10 dedos que eran en parte de barro y en parte de hierro fundido. Y habla de 10 naciones que van a estar de alguna manera aliadas, pero no van a ser la misma nación. O sea, van a tener alianzas y ese va a ser el imperio mundial que estamos esperando nosotros que va a surgir al final de los tiempos. Entonces, el detalle es que no hay contradicción en la situación de Darío porque se piensa que Darío tal vez tomó inmediatamente el reinado juntamente con Ciro, rey de Persia, que es el que empieza a dar este edicto. Según Josefo, Ciro escuchó las profecías porque aquí nos dice para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Ahora, Jeremías, si ustedes se van al capítulo 25 de Jeremías, en el versículo 11, dice, Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. En el versículo 29, 10, también dice, Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahora, el detalle de los 70 años es porque Israel, desde el periodo de Saúl, cuando entró a gobernar Saúl, durante el periodo de todos los reyes, aún incluyendo David, no dejaron descansar la tierra un año después de cada seis, como estaba establecido en la ley, que le tenían que dar su sábado a la tierra. Entonces, el Señor les dijo, como dice aquí en Jeremías, yo le voy a dar su descanso a la tierra. Como ustedes no quisieron, después de 490 años, que era desde que empezó a reinar Saúl, hasta que vino Nabucodonosor a llevarse los cautivos a Babilonia, fueron exactamente 490 años. y están 70 años dejando descansar la tierra y ahora van a regresar. Ahora, hay otro detalle, Joséfo nos dice que también él conocía la profecía de Isaías, obviamente, o sea, sabía los de Jeremías para que se cumpliera lo dicho por la boca de Jeremías, pero fíjense lo que nos dice Isaías capítulo 44, desde el versículo 24, dice así, dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice Jerusalén, serás habitada, o sea, le está diciendo a Jerusalén, serás habitada, y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, estamos hablando de doscientos y tantos años antes de Ciro, que dice de Ciro, y lo dice por nombre, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado, así dice Jehová a su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, los lomos de Belsasar fueron desatados en el momento que vio la escritura, fueron debilitados, que es la misma palabra, o sea, dice haré desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán, fíjense que en Babilonia, bueno, el río Éufrates pasaba por en medio, dividía la ciudad, pero ellos tenían unas compuertas que las cerraban durante la noche, había unos muros que estaban desde el río a la ciudad, muros tremendos de noventa metros de altura por diez de ancho y había unas puertas que como dije yo, las cerraban siempre para que no fueran a venir invasores por medio del río, aunque el río entraba justamente pues hasta donde estaban las puertas, o sea, el río continuaba circulando, pero estaban estas compuertas. El asunto es que los medos y los persas desviaron el río por otro lado en una parte antes de que entrara Babilonia y de esa manera se bajaron las aguas y ese día según nos dice Herodoto, el historiador, ese día no cerraron las puertas los tipos que debían estar cerrando las puertas porque estaban de fiesta allá con Belsasar y entraron los medos y los persas y justamente invadieron ese mismo día Babilonia y derrocaron la potencia mundial y se convirtieron los medos y los persas en la potencia mundial. Entonces nos dice Josefo que este Ciro había conocido las profecías también de Isaías y se había sorprendido de que estaba escrito su nombre desde hacía mucho tiempo allí entonces él dispuso dice este definitivamente tiene que ser un milagro verdad las profecías de Isaías se han cumplido las de Jeremías también así que por lo tanto ahora yo voy a obedecer al Dios de los cielos y él declara él es el verdadero Dios que tremendo que interesante y dice entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová la cual está en Jerusalén ahora comparemos esto la Biblia no se contradice simplemente en otros versículos nos da más información aquí dice que fueron la gente de Judá y de Benjamín pero si nosotros leemos por ejemplo Primera de Crónicas 9 en donde se nos narra la gente que fue los que regresaron a Jerusalén en el versículo 3 dice habitaron en Jerusalén los hijos de Judá los hijos de Benjamín de los hijos de Efraín y de Manasés ahí le añade otras dos tribus ok pero en realidad vinieron de todas las tribus porque si vemos aquí en Esdras nuevamente capítulo 2 versículo 70 nos dice y habitaron los sacerdotes los levitas los del pueblo los cantores los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades o sea en realidad vinieron de todas las tribus ¿saben por qué? porque cuando Asiria conquistó Israel el reinado del norte se llevó a la gente cautiva de las tribus del norte pero después Babilonia conquistó Asiria entonces toda esa gente estaba dentro del territorio digamos que ahora gobernaba Babilonia y cuando Persia conquista Babilonia todavía el territorio que ellos abarcan es aún mayor que el que tenía Babilonia pues obviamente estaban con todos los judíos dentro de su territorio y el decreto de Siru es para que regresen la gente de todos los judíos a Jerusalén los que quieran no era forzado eran los que quisieran y nos dice ahí que el Señor fue el que puso el que despertó el espíritu para subir a edificar la casa de Jehová la cual está en Jerusalén ahora nos podemos imaginar que ha de haber sido tremendo llegar a ese lugar que pues si esa es mi tierra ese es el lugar que me han dicho mis padres estamos hablando de 70 años después y va a haber algunos de los ancianos que van a ver la tierra y van a estar tristes de ver la desolación que hay aunque muchos de los jóvenes que llegan pues llegan con la con la el deseo de reconstruir y ya saben que su tierra ha sido destruida no sé cuántos de los judíos alcanzaron a ver la destrucción que hizo Babilonia porque en las primeras la primera gente que se fueron algunos se fueron voluntariamente antes de la destrucción de Jerusalén otros se fueron en la primera deportación antes de la destrucción de Jerusalén hasta la última deportación que me parece fue la tercera fue cuando destruyeron completamente la ciudad y quemaron el templo lo derribaron y derribaron la ciudad misma y como dice la profecía de Jeremías van a parecer como una tierra por donde hubiera pasado un arado y hubiesen descompuesto todo y es a esa realidad a la que están llegando estos hombres pero el señor dice que aquí que despertó el espíritu para subir a edificar la casa de Jehová cuán importante mis amados que nosotros le pidamos al señor que despierte nuestro espíritu para hacer su voluntad porque es necesario yo le oro al señor constantemente señor yo quiero portarme bien delante de ti porque soy un pecador ayúdame despierta en mi ese espíritu cambia mi corazón y es algo que tenemos que estar haciendo constantemente no podemos decir bueno es que yo ya llegué a mi primer amor y ahí me quede no ahora que llego a mi primer amor que me arrepiento de mi maldad que me arrepiento de donde he caído que me acuerdo de que momento estuve yo mejor con el señor y me vuelvo a ese primer amor entonces ahora de allí tengo que ir creciendo en el conocimiento del señor y tengo que ir de gloria en gloria seguir adelante hacia arriba en una relación más y más intensa con dios porque saben que mis amados nosotros somos personas que nos quedamos cómodamente sentados es fácil aflojar porque nuestra carne no quiere correr la carrera es increíble que Pablo lo asemeja a correr una carrera se necesita decisión tenacidad y esfuerzo para levantarse como un atleta a decir yo voy a correr la carrera y me voy a abstener de todo aquello que me impida correr con todas mis fuerzas y voy a hacer y voy a hacer aquello que me dé más fuerza para continuar con esta carrera y le tengo que dar importancia Pablo dice no que yo ya lo haya alcanzado dice pero golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que yo que haya sido heraldo para otros venga de ser descalificado tengo que darle importancia porque mi carne quiere descalificarme y el diablo utiliza mi carne para descalificarme y si yo no hago nada automáticamente estoy descalificado porque mi carne me vence me vence si no hago nada entonces aquí el señor despierta el espíritu de esta gente para subir a edificar la casa de Jehová la que está en Jerusalén y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro con bienes y ganado y con cosas preciosas además de todo lo que se ofreció voluntariamente o sea la gente va a Jerusalén y los demás judíos y tal vez los demás de Babilonia otra gente o de en este caso ya de Medo Persia les entregan oro y les entregan plata y bienes y ganado y cosas preciosas además de todo lo que se ofreció voluntariamente o sea vayan y edifiquen y llévense estos dones y ofrendas para el templo la gente tenía ánimo de darle al Señor qué bonito es eso cuando nosotros le damos a Dios lo que es suyo porque tenemos deseos de honrar a nuestro Dios y no porque nos están torciendo el brazo es un tema que ha sido de mucho abuso en muchas iglesias y desafortunadamente ha perdido en muchas iglesias el valor genuino de darle a Dios lo que es suyo con gozo por eso fue que Jesucristo nunca lo vimos nosotros tan airado como cuando echó a los mercaderes del templo porque estos hombres estaban abusando del deseo genuino de la gente de venir a ofrendar al Señor ofrendas de paz ofrendas voluntarias ofrendas de todo tipo que haya sido de este deseo de agradar a Dios dándole lo que es suyo y dándole también ofrendas voluntarias aparte de todo eso y esta gente estaba haciendo negocio que eran en realidad un negocio de sumo sacerdote y el Señor toma un látigo y empieza a volcar las mesas y abrir las jaulas de los animales y dejarlos ir y realmente él estaba con tanta furia que nadie se atreve a ponerle la mano y si ustedes han hecho la casa de mi padre que es casa de oración donde la gente viene a ofrendar a mi padre de corazón su ofrenda ustedes le han hecho cueva de ladrones y mucha gente ha hecho de la iglesia una cueva de ladrones verdad por eso es que nosotros casi no mencionamos nada de la ofrenda pero por el otro lado es importante mencionarlo porque si tenemos que entregarle al Señor lo que es suyo pero nuestro corazón tiene que estar contento si yo ya le estoy dando al Señor de mala gana el Señor me dice ya no me lo des es más si me traes tu ofrenda y ahí te acuerdas es que tu hermano tiene algo contra ti no me interesa tu ofrenda ve y arregla cuentas con tu hermano acuérdense que la ofrenda de Caín no fue recibida no porque era poca no porque era de vegetales porque había ofrendas de vegetales que se daban al Señor porque el corazón de Caín estaba mal y lo estaba haciendo por envidia y tenía enojo con su hermano y el Señor le dijo tu ofrenda no la recibí eso porque se lo hizo saber el Señor nosotros cuantas veces le damos al Señor porque nos están torciendo el brazo y perdimos nuestro dinero porque el Señor no nos lo recibe cuando le damos al Señor con gozo más bien debería de ser Señor por favor dígnete a tomar de mi mano esta ofrenda que te la entrego de todo corazón cuando le damos al Señor tanto de nuestro dinero como de nuestro tiempo y de nuestros talentos y todo lo que le demos al Señor y nos dice que también el Rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová aquí está que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses los sacó pues Ciro Rey de Persia por mano de Mitrídates tesorero el cual los dio por cuenta a Zasbazar príncipe de Judá algunos dicen que este Zasbazar es también Zorobabel y que se le menciona de las dos maneras vamos a ver a Zorobabel en un momentito más porque él va a ser el gobernador que va a estar gobernando ahí a Judá y aquí se nos dice que este era el príncipe de Judá y esta es la cuenta de ellos treinta tazones de oro mil tazones de plata veintinueve cuchillos treinta tazas de oro otras cuatrocientas diez tazas de plata y otros mil utensilios todos los utensilios de oro y de plata eran cinco mil cuatrocientos todos los hizo llevar sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén en el capítulo dos de Esdras se nos empieza a narrar a la gente que va sube de la cautividad que había hecho Nabucodonosor después de los setenta años que habían estado en Babilonia y ahora durante el reinado de Ciro en el primer año que es en el año quinientos treinta y ocho o quinientos treinta y nueve es en donde el Señor va a enviar nuevamente a su pueblo como dije no todos los judíos se fueron a Israel solamente los que quisieron servir a su Dios y reconstruir el templo muchos de ellos se quedaron en Babilonia porque pues ya eran mercaderes y era su forma de vida antes eran agricultores pero ya ahora se habían hecho mercaderes y más bien se quedaron en esa situación porque si se iban a Israel era a trabajar a construir el templo a volver a construir las ciudades y volver a dedicarse a la agricultura entonces muchos de ellos se quedaron en la dispersión de Babilonia que después vino a ser el reinado Medo Persa que es el que está en este momento durante los gobiernos de Ciro de Darío y otros reyes más adelante que vamos a estar viendo dice estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor rey de Babilonia había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá cada uno a su ciudad más bien abarcaron mucho más que el territorio solamente de Jerusalén pero en ese momento pues la ciudad había que construirla dice los cuales vinieron con Sorobabel como dijimos este Sorobabel es muy posible que haya sido el sesbastar del versículo 11 y del versículo 8 del primer capítulo que era también príncipe de Judá y nos va a mencionar mucho Sorobabel aquí en Esdras y después en Neemías también Jesúa Neemías este no es el mismo Neemías del libro de Neemías este Neemías es 80 años antes del segundo Neemías que es el que va a estar de Copero durante el reinado del rey Artajerges Seraías Relahías Mardoqueo este tampoco es el mismo Mardoqueo que vamos a leer en el libro de Esther este está como unos 60 años antes del otro Mardoqueo Bilsán Mispar bueno eso nos sigue hablando aquí toda esta gente Bigbay Rehum Imahana el número de los varones del pueblo de Israel ahora no vamos a leer esto porque nos vamos a es un trabalenguas y además nos vamos a aburrir solamente quiero decir que del versículo 3 al versículo 19 del capítulo 2 nos está dando aquí las cabezas de familia los nombres de los cabezas de familia verdad porque nos dicen los hijos de fulano y de sultano pero a partir del versículo 20 al 35 nos dice los nombres de las ciudades de donde provienen la gente que está regresando o sea ellos vivían en esas ciudades anteriormente cuando fueron llevados después deportados a Babilonia o tal vez algunos a Siria entonces nos dicen los nombres de las ciudades de origen de donde vino esta gente del versículo 20 al 35 del capítulo 2 luego en el 36 al 39 nos habla de los sacerdotes que subieron del 40 al 54 nos habla de los levitas y luego nos habla del versículo 55 al 58 los hijos de los sirvientes de Salomón que subieron también a Jerusalén que salieron de Babilonia algo interesante está en el versículo 59 dice estos fueron los que subieron de Tel Mela Tel Arza Querub Adán e Imer que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel los hijos de Laía los hijos de Tobías los hijos de Necoda 652 y los hijos de los sacerdotes los hijos de Abahía los hijos de Cos los hijos de Barsilay el cual tomó mujer de las hijas de Barsilay Galadita y fue llamado por el nombre de ellas o sea el nombre de este señor se llamó con el nombre del suegro y se le cambió el nombre era muy común que los babilonios cambiaran el nombre a las personas por eso es que dije que este Sesbazar era Sorobabel porque el nombre babilónico sería Sesbazar ustedes saben que cuando llegó Daniel allá con sus tres amigos les cambiaron el nombre Nabucodonosor de hecho a Daniel le puso Belsasar pero nosotros ya lo conocemos con el nombre de Daniel porque no se le vuelve a mencionar con ese nombre pero a los tres amigos si los mencionan con ese nombre que les dio ya Nabucodonosor ya se me olvidaron los nombres originales hebreos que tenían y los conocemos por Sadrach Mesach y Abednego que fueron el cambio que les dio Nabucodonosor entonces este hombre Barsilay fue llamado por el nombre de su suegro o sea el nombre de ellas dice porque ellas llevaban el nombre de su padre algunas veces por ejemplo no se mencionan apellidos aquí sino hijo de fulano de tal allí era como se identificaba la gente por ejemplo Simón hijo de Jonás era Pedro verdad incluso Bartolomé se cree que es Natanael hijo Bartolomé significa hijo de Tolomeo bar es hijo pero se le conocía como el hijo de Tolomeo entonces en este caso este hombre Barsilay tomó el nombre de las mujeres verdad que llevaban el nombre de su padre estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para que consultasen con Urim y Tumim o sea como ustedes no pueden demostrar su genealogía realmente si son sacerdotes o no que vienen de la descendencia de Aarón es lo que tenían que demostrar entonces no pueden oficiar como sacerdotes hasta que dice haya un sacerdote que a través de Urim y Tumim el Urim y el Tumim no se sabe exactamente que era algunos dicen que era una piedrecita negra y una piedrecita blanca y hay otras interpretaciones la Biblia no nos dice que es literalmente significa luces y perfecciones pero no sabemos que cosa era lo que si sabemos era que era algo que se utilizaba para discernir la voluntad de Dios para discernir que era lo que Dios quería que sucediera y con este Urim y Tumim es cuando llegó por ejemplo Samuel a ver si el Señor a quien escogía él para que fuese rey de Israel de los hijos de Isaí y llegó con el mayor y el Señor le dijo este no como pues seguramente sacó las piedrecitas o lo que haya sido como dije no se nos dice que era pero aquí está diciendo hasta que tengamos nosotros un sacerdote que pueda consultar a Dios con el Urim y el Tumim ustedes no pueden ser sacerdotes no se vuelve a hablar mis amados en ninguna parte de la escritura que se volviese a utilizar el Urim y el Tumim en alguna situación después de esto es más ni se nos menciona que se utilizara o que se encontrara o se supiera que lo hubieran hecho para ver si esta gente iba a ser parte de los sacerdotes después utilizaron el tema de echar suertes y hay gente que critica esto de echar suertes yo he escuchado que Pedro se equivocó porque echó suertes para ver quien iba a ser el que iba a reemplazar a Judas y Pedro menciona dice está escrito tome otro su oficio así que vamos a hacer esto vamos a echar suertes dice pero es necesario que la persona que sustituya a Judas haya estado con nosotros desde el principio y que haya sido testigo de todas las cosas que han sucedido que nosotros hemos sido testigos y había solamente dos candidatos y echaron suertes y cayó la suerte sobre Matías y algunos dicen bueno Pedro en la carne hizo esto porque a Matías no se menciona más después en el Nuevo Testamento bueno tampoco Tomás o Bartolomé o muchos de los discípulos de los apóstoles no se mencionan aunque fueron activos porque el libro de los hechos se concentra especialmente en Pablo en Pedro en Juan en Jacobo y algunos otros que se mencionan por ahí Felipe pero muchos no se mencionan entonces no por el hecho de que no se mencionen es que no fueron apóstoles como todos los que anduvieron con el Señor y además que se mencionan otros apóstoles esta posición la toman solamente aquellas personas que creen que solamente hubo doce apóstoles y no hay más entonces para justificar que Pablo es apóstol entonces se tuvo que haber equivocado Pedro pero el hecho de echar suertes no es algo negativo ni que podamos nosotros criticar para repartir el territorio de Israel Josué ha hecho suertes ustedes recuerdan que cuando Saúl había prohibido a la gente comer porque estaban en guerra y quería ganarle a los filisteos y dijo vamos a ayunar hasta que les ganemos a esta gente y la Biblia explica que fue un mandamiento tonto porque la gente no tenía fuerza para pelear porque no habían comido Jonatán que su hijo que no sabía que había pasado porque no escuchó este decreto de parte de su padre Saúl andando por el bosque donde fluía mucha miel tomó miel con una vara y se le aclaró dice su mirada porque estaba hambriento entonces después pues si perdieron la guerra y Saúl dijo necesitamos saber quien ha pecado y quien ha quebrantado el mandamiento que yo dije porque juró delante de Jehová que no se debería de comer en ese día y era un juramento delante de Jehová entonces echaron suerte si la suerte él puso a todo Israel de un lado y del otro lado estaba él y Jonatán y echaron suerte si la suerte cayó sobre Saúl y Jonatán entonces echaron suerte entre los dos y cayó sobre Jonatán y dijo que hiciste pues si ciertamente comí porque yo no sabía de esta orden y su papá casi lo quiso matar pero la gente no lo dejó a que voy a que si funcionó el haber echado suertes o sea que después de esto ya no se utiliza el Urim y el Tumim pero si se siguen utilizando el hecho de echar suertes toda la congregación unida como un solo hombre era de 42 mil 360 sin contar sus siervos y siervas los cuales eran 7 mil 337 y tenían 200 cantores y cantoras wow tremendo aunque no era tantísima la gente bueno eran varios miles pero no eran si la gran cantidad como los que entraron a la tierra prometida veamos nosotros la cantidad de cantores y de cantoras que tenían ahí sus caballos eran 736 sus mulas 245 sus camellos 435 asnos 6720 o sea realmente tenían poquitos animales para la cantidad de gente o sea un camello entre 100 hombres por ejemplo cada 100 hombres tenía un camello los asnos se utilizaban tanto para cargas también como para para montarlos sabían ustedes que los asnos son preferidos en el campo para andar en la montaña en el cerro porque el caballo se equivoca a veces pisa en falso pero el burro no se equivoca nunca de hecho la escritura menciona que el que es torpe es el caballo y el mulo o la mula pero jamás el burro el burro en realidad que nosotros lo tomamos como el animal más burro no es burro como el burro es bastante inteligente bastante inteligente pero bueno pobre burro no tuvo mucha reputación algunos de los jefes de casas paternas cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61 mil dracmas de oro 5 mil libras de plata y 100 túnicas sacerdotales esta es la gente que quiso voluntariamente traer estas ofrendas nuevamente el deseo legítimo decir ay ahora vamos a empezar a reconstruir la casa de Dios y de una vez ya tenemos estas ofrendas voluntarias y habitaron los sacerdotes los levitas los del pueblo los cantores los porteros los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades se dieron prisa para arreglar sus ciudades obviamente debemos entender que las casas de aquel entonces no eran como las casas de ahora que se requiere mucha construcción eran casas humildes tranquilas Belén por ejemplo eran casi puras cuevas donde la gente vivía y es muy posible que el señor haya nacido pues en una cueva dice el capítulo 3 que cuando llegó el mes séptimo estando los judíos de Israel ya establecidos en las ciudades se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén aquí se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos una fiesta muy solemne para los judíos entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes este Jesúa viene a ser el líder espiritual en este caso como el sumo sacerdote el líder espiritual de la nación y Zorobabel nos dice aquí hijo de Salatiel viene a ser el líder político y sus hermanos y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre el holocaustos como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde y celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito y holocaustos cada día por orden conforme al rito cada cosa en su día además de esto el holocausto continuo las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria a Jehová ahora nos dice también desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía o sea antes de que empiece la construcción Sorobabel y este Jesúa dice vamos a poner el altar es lo primero que vamos a poner aquí a construir el altar y ponerlo sobre su base que obviamente estaba todavía ahí en los residuos que habían quedado del templo y pusieron el altar ahí y empezaron a ofrecer sacrificios a Dios porque tenían temor de la gente que estaba alrededor como vamos a darnos cuenta en el capítulo 4 en nuestro próximo estudio va a haber una oposición terrible que va a parar la construcción de este templo por bastante tiempo ¿verdad? unos 10 años o 12 años por ahí el asunto es que va a haber gente que va a estar en contra de que se construya la ciudad de Jerusalén y más adelante incluso nosotros sabemos que durante Neemías que ya estaba construida la ciudad ya estaba construido el templo cuando él quiere construir las murallas de la ciudad también hay una gran oposición entonces esta Sorobabel sabe eso sabe que hay enemigos grandes de Israel la gente que está alrededor que tienen envidia imagínense a estos hijos de supuestos sacerdotes que les dijeron ustedes no pueden oficiar como sacerdotes yo creo que se han de ver molestado porque no pudieron encontrar su genealogía entonces había bastante gente que se oponía y vamos a ver cómo de hecho va a haber esta gente que le van a decir a Sorobabel nosotros queremos ayudarles también a edificar el templo porque también queremos y hemos adorado al Dios de Israel por generaciones antiguamente así que queremos edificar con ustedes y Sorobabel le va a decir no nosotros vamos a edificar solamente en solos y esta es la misma gente que va a parar la obra porque no querían edificar para ayudar sino más bien para estorubar y eso es eso sucede mucho en la iglesia eso sucede mucho en los ministerios hay gente que se mete supuestamente con la intención de ayudar pero el enemigo ya lo tiene predispuesto para que estorbe para que estorbe y estorban y saben estorbar y por eso dice el pastor Chuck Smith a veces a veces hay benditas sustracciones que el Señor hace en la iglesia ¿verdad? hay gente que se va y dice gracias Señor bendícelo pero bendícelo allá afuera ¿verdad? porque aquí aquí este viene a hacer pues un estorbo y pidámosle al Señor que nosotros no lleguemos a estar en esas condiciones entonces comenzaron a ofrecer los holocaustos dice pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía y dieron dinero a los albañiles y carpinteros y así mismo comida bebida y aceite a los idóneos y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope conforme a la voluntad de Ciro rey de Persia acerca de esto o sea Jope está como a unos cincuenta y tantos kilómetros de Jerusalén o sea un gran trabajo llevar el el cedro desde el desde la orilla del mar hasta la ciudad de Jerusalén pero los tiros y los idóneos ellos eran personas que no eran agricultores no había en su región que era estaba junto a la playa y tenían bosques obviamente pero no tenían comida ellos la comida la obtenían de Israel entonces Israel pues les daban comida a cambio de madera para la construcción es lo que está sucediendo aquí en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén en el mes segundo comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel Jesúa hijo de Josadac y los otros sus hermanos los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas de veinte años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová ahora cuando se nos da la cantidad de gente que vino entendamos que no se contaban a toda la gente no se contaban las mujeres ni se contaban los niños entonces la cantidad es mucho mayor de la gente que hay aquí aquí se cuentan a veces de veinte años hacia arriba dice Jesúa también sus hijos y sus hermanos Cadmiel y sus hijos hijos de Judá como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios junto con los hijos de Enadad sus hijos y sus hermanos levitas y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con shofars o trompetas y a los levitas hijos de Asaf con símbolos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David rey de Israel o sea David había ordenado cómo se debía alabar y había hecho grupos es algo que nosotros no estudiamos cuando pasamos por crónicas porque era un poquito tedioso pero David había ordenado cómo debía hacerse los servicios del templo y quiénes debían hacerlo y qué tremendo ¿no? están para echar los cimientos y le dan importancia a la alabanza hay que traer a los músicos para que estén alabando al Señor y normalmente como cantaban cantaban los hombres una parte las mujeres otra y era una música muy hermosa la forma en la que cantaban y alababan al Señor con sus instrumentos y con sus voces y cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo porque Él es bueno porque para siempre su misericordia sobre Israel tal vez las mujeres decían porque Él es bueno y los hombres contestaban porque para siempre su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová o sea qué tremendo ¿no? y muchos de los sacerdotes y de los revistas y de los jefes de las casas paternas tancianos que habían visto la casa primera habiendo echar los cimientos de esta casa lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no se podía distinguir del pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos la gente clamaba los que lloraban lloraban también con mucha fuerza cuando alguien lloraba tenía que llorar con pulmón ¿verdad? y si no cuando se tenían por ejemplo algún funeral se contrataban lloradores profesionales para que supiera la gente cuánto dolor tengo de que se me murió mi ser querido y cuánto lo aprecié bueno aquí están llorando los ancianos por ver que la gloria de este templo no se parece aunque están poniendo los cimientos nada más pero saben muchos los culpan a estos pobres ancianos diciendo que no estaban apreciando lo que estaba haciendo el señor pero en realidad era el ver por causa de nuestro pecado y de desobediencia es que el señor permitió que su casa fuese destruida y nuestra ciudad también quemada a escombros ahora estamos otra vez haciendo esto pero qué triste es ver el daño que el pecado hace en la vida de cualquiera aprendamos de esto para que no dejemos que el pecado destruya nuestra nuestra casa nuestro templo que es nuestro cuerpo nuestra relación con Dios y con nuestros seres queridos padre te damos gracias por tu palabra te pedimos que nos ayudes a tomar ejemplo de todas estas cosas que hemos aprendido y siembres esta semilla en buena tierra para que de su fruto a ciento por uno en nombre de Cristo Jesús amén que nos ayude